¡Por fin llegas, Gabriela! ¡Me dejaste muy preocupado! ¿Tú preocupado por mí? Por favor, ¿desde cuándo te interesa lo que hago? Gabriela, mira, ahora que Fernando afortunadamente desapareció de nuestras vidas, me gustaría que tú y yo intentáramos llevarnos mejor. ¿Qué te parece? No, eso jamás podrás ser. Porque siempre estarás en contra de lo que yo piense o haga. No estés tan segura. La vida da muchas sorpresas, ¿eh? Sí, la sorpresa se la llevará tú y Sofía. Te comunico que he decidido impugnar el testamento de Bernardo. ¿Qué nos estás diciendo? Voy a impugnar el testamento de Bernardo. No dejaré que me arrebaten lo que es mío, lo que tanto trabajo me ha costado. Ahora eres tú la que se volvió loca, ¿eh? Piensa lo que quieras, pero no estoy dispuesta a darme por vencida. Lucharé hasta el final. Será una batalla inútil. Seguro que vas a perder ese pleito. No lo creo. El testamento de Bernardo es muy claro. Especifica que Sofía debe tener un hijo para que sea válido. Y ese hijo no existe. Porque Sofía ha tomado bajo su cuidado a tres niñas, negándose a aclarar cuál es la verdadera hija. Y si no lo hace, todo regresará a mis manos. Sofía sacrificará su herencia por esas niñas. Porque entre ellas está su verdadera hija. La muy tonta ni siquiera se imagina que yo soy la única que sabe quién es su hija. Solo yo sé quién es la hija de Sofía. Solo yo y nadie más. Vale más un buen amor Que mil costales... ¡Mira más un buen amor! No lo sé. Gracias.